En el primer trimestre del año no solo hemos empezado a cumplir ya con los requisitos del saneamiento inmobiliario que exige la nueva regulación, sino que gracias a nuestro beneficio recurrente y a la capacidad de generar plusvalías, nos hemos adelantado y hemos dotado el 50% del requerimiento del año. Estamos aprovechando las altísimas oportunidades de crecimiento orgánico que ofrece un mercado en proceso de profundo cambio. Este factor, junto a la gestión del diferencial de clientes, está en la base de la mejora de los márgenes de negocio que repuntan respecto al último trimestre del año pasado. La formación de morosos se mantiene controlada sin que se esté produciendo un deterioro adicional en la calidad de riesgo. La venta de carteras de créditos morosos ha permitido un descenso en la ratio de morosidad. Hemos acelerado de forma intensa la reducción de activos inmobiliarios, en particular a partir del mes de marzo, por venta de activos. El stock de activos inmobiliarios en balance baja por primera vez desde el inicio de la crisis. Continuamos reforzando el capital de forma puramente orgánica, un aspecto claramente diferencial en el sector. Nuestro core capital se sitúa ya en el 9,2%, cómodamente por encima del mínimo regulatorio exigido. Mantenemos el foco en la generación de liquidez interna, lo que nos permite reducir nuestra apelación a los mercados mayoristas de financiación y afrontar de forma cómoda los vencimientos de los próximos trimestres. Además, hemos logrado realizar emisiones de título a largo plazo en el primer trimestre, a pesar de las dificultades y de la volatilidad en el mercado. Y todo esto manteniendo nuestro foco en el cliente y en la calidad de servicio, lo que nos está permitiendo salir reforzados de la situación actual de cambio en el mapa financiero. Gracias.